Muy buenos días a todos. Durante la última década, los mexicanos hemos ido construyendo la transparencia y la certidumbre de nuestros procesos electorales con diversas reformas legales y basados en la autonomía de las autoridades electorales. De esta manera, la transición de nuestro país se ha fincado básicamente en la reforma de nuestro sistema para elegir los representantes populares y a nuestros gobernantes. Sin embargo, el hueso de la población, los líderes de opinión, la sociedad civil organizada y los mismos actores de todo el espectro político, aún estamos insatisfechos por la forma en que funciona nuestro sistema político y, sobre todo, en su ineficiencia para generar resultados concretos que mejoren sensiblemente el bienestar de la población. Esto ha generado un grave desencanto de los ciudadanos por la política. Por eso, en todas las encuestas y estudios de opinión, la imagen de los políticos en general y de los legisladores en particular, está tan desprestigiada. Si bien esto es un fenómeno mundial, en el caso de nuestro país se agrava por la falta de resultados de nuestro sistema político que propicia. Por la falta de la capacidad de nuestro sistema para generar bienes públicos. La falta de capacidad para impulsar las soluciones de fondo a nuestros históricos rezagos acumulados. Esta incapacidad para avanzar en la agenda de modernidad, de manera ágil y dinámica, se agravó desde 1997 con la pérdida de la mayoría en el Congreso del Partido del Presidente en turno. Al finalizar la primera década del siglo XXI, nos percatamos de que hemos dejado pasar muy valiosas oportunidades para atender las demandas y las aspiraciones de los mexicanos. Debemos celebrar el bicentenario y el centenario de nuestra independencia y revolución, encauzando ese mismo impulso transformador, pero ahora, a través de las ideas y los votos, de las iniciativas y los dictámenes, de los nuevos ordenamientos legales y el diseño institucional que nos permitan alcanzar mayores niveles de bienestar y modernidad. El 2009 constituyó un año de gran complejidad y retroceso económico, a nivel social, a nivel mundial. Pero el caso de nuestro país, este retroceso se exacerbó por la falta de estas reformas económicas, políticas y sociales, originadas por la disfuncionalidad de nuestro actual sistema político. Por eso consideramos valiente y oportuna la decisión del Presidente Felipe Calderón de enviar una iniciativa para modernizar y fortalecer a nuestras instituciones políticas. Celebro que el Senado de la República nuevamente abra sus puertas a diferentes sectores de la sociedad para discutir, abierta y pluralmente, la reforma de Estado. Pero al final corresponderá a los actores políticos a asumir nuestra responsabilidad y legislar para consolidar nuestra democracia en ciernes. Si no somos capaces de alcanzar acuerdos, será solamente porque no hubo la voluntad política o porque el cálculo electoral no permitió ver más allá de lo inmediato. Pero no debemos caer en el error de condicionar la voluntad de acuerdos en el Congreso a la agenda electoral partidista. Señoras y señores, los próximos días escucharemos a expertos nacionales e internacionales debatir a profundidad sobre estos temas. A partir del primero de febrero, la responsabilidad será de los legisladores responder a las expectativas ciudadanas. Estoy seguro de que sabremos estar a la altura de las circunstancias. Muchas gracias. Gracias.